El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 2 de marzo conmemoramos a Santa Sor Ángela de la Cruz María de los Ángeles Martina de la Santísima Trinidad Guerrero González es conocida en su ciudad natal Sevilla como Madre de los Pobres Nace en el año 1846 en el seno de una familia sencilla y trabajadora Niña humilde, afectuosa, alegre, devota, trabajadora La penitencia, la oración, la animosna, la entrega son propios de ella Con 13 años entra a trabajar en un taller de zapatería donde se ganará el cariño, el respeto y la admiración de sus compañeras Los pobres de su barrio saben de sus limonas y ayudas A los 16 años conoce al padre José Torres que la ayudará a madurar en su fe y en su vocación y la orientará hacia el apostolado Sus intentos de ingresar en las carmelitas descalzas de Sevilla y en las hijas de la caridad fracasan por motivos de salud Con humildad y sencillez esta mujer que apenas sabe escribir pondrá por escrito petición del padre Torres lo que siente Narra una contemplación que ha tenido de la Santa Cruz a partir de la cual se llamará Ángela de la Cruz o como concibe ese calvario que quiere que sea su vida Solo tiene 27 años El 2 de agosto del año 1875 nace la Compañía de las Hermanas de la Cruz con el fin de ayudar y atender a los pobres y a los enfermos y a limpiar de miseria sus casas Las religiosas viven en conventos que son como un calvario con una imagen preciosa de la Virgen María en el oratorio con una existencia austera en silencio casi absoluto de oración y meditación continua Las vocaciones aumentan así como las peticiones de ayuda de los más pobres y necesitados incluso de los ricos y se sucede en las fundaciones La madre, Ángela de la Cruz que morirá en el año 1932 estará toda su vida pendiente de todas y cada una de sus hijas y de cuantos acuden buscando su consejo y su apoyo Ángela de la Cruz fue pobre Su máxima era vivir la pobreza evangélica como Jesucristo porque solo desde la pobreza podrá comprender y ayudar a los pobres dedica su comida y las limonas que recibe para los pobres del barrio Este desprendimiento la lleva a concebir una compañía en la que sus monjas están al servicio de los pobres desprendidas de todo sin más ropa que la puesta con un régimen de comidas austero dormir en tarimas de madera Sus religiosas son mendigas y todos lo reciben de limosna con un objetivo cristiano llevar todas las almas a Dios humilde ser nada en la voluntad de Dios obedecer continuamente vivir en una actitud continua de recogimiento aceptar las reprimendas y no justificarlas cuando son injustas humildad que se plasma en sus hijas piden limosna visitan y ayudan a los enfermos madre para los pobres a quienes da todo lo que tienen y sobre todo su amor madre para sus hijas a quienes quiere y cuida a quienes dirige cartas circulares y cartas personales a quienes exhorta a vivir muy unidas con paz y tranquilidad siendo ángeles de paz con un testimonio de pobreza evangélica y de alegría madre que creará internados para las hijas huérfanas de los enfermos que asisten las hermanas y escuelas para las niñas humildes incluso escuelas nocturnas para las obreras pobreza sí, miseria no confianza en la divina providencia y en las personas que la divina providencia ponía a su lado amor a la cruz las casas de las hermanas son como un calvario y en el dormitorio hay un altar con una cruz en este día la iglesia también hace memoria de Santa Inés de Praga San Lucas Casali de Nicosia San Chad de Mercia Obispo San Lucas Casali de Nicosia